hamburguesa de copos de avena vamos a empezar picando media cebolla y unas cuantas hojas de perejil en un bol ponemos dos tazas de copos de avena cuatro cucharadas de germen de trigo la cebolla que habíamos picado el perejil un molinillo de pimienta negra un poco de ajo en polvo una pizca de sal un chorrito de aceite de oliva virgen extra y por último una taza de agua tibia que no esté muy caliente lo removemos todo muy bien y vamos a dejar que se hidraten los copos de avena cuando veamos que ya están vamos a cocinar las hamburguesas nos mojamos las manos con un poco de agua y le damos forma a la hamburguesa y en una sartén con un poquito de aceite vamos a dejar que se doren bien una sartén con un poco de agua Le damos la vuelta y vamos mirando esto, que estén viendo heladitas. Y vamos a montar la hamburguesa con un poco de pan, el que queráis. Yo aquí he puesto mayonesa, unos brotes, una pizca de sal, un poquito de vinagre. La hamburguesa, un poco de cebolla caramelizada. Unas rodajas de tomate. Y acabo con un poco de mayonesa. Podéis sustituir la mayonesa por una mayonesa vegana y sería una receta completamente vegana. Y aquí está. De verdad que esta hamburguesa no tiene nada que envidiar a la típica de carne. Queda buenísima. Espero que la probéis. Y nada más. Espero que os guste. Adiós.